Entonces alguien, vamos a invitar a que venga a leer, los libros van a estar ahí, para los niños pequeños, primaria, secundaria o preparatoria, entonces alguien va a estar leyendo algo, entonces alguno se va a animar y va a tomar un libro, va a empezar, y otros van a estar así, si quieren dormir, no importa, poco a poco, 20 minutos de lectura. 20 minutos de lectura, y esta zona va a quedar así totalmente. Entonces esto va a ser la biblioteca, pero ya en una estación muy distinta. Vamos a ver. Bien. Muy bien. Entonces estos libros van a ser parados. A lot of books, they just need to get the library finished. This is one of their classrooms. Hello, Jonathan. Hello. Hello, Alejandra. Sí. I got it right. Okay, I remembered. They have a model of a woman for studying anatomy. They have posters, maps, pictures, beautiful place. This is a new clinic. Wow. I'm going to be reacomodando y ahorita viendo lo de los medicamentos que te digo que los están haciendo, que se estés quitando todo, que ya no nos dan chance de nada de meses vencidos. Y entonces ahorita estoy reacomodando todo el medicamento, pero ya quedó muy independiente lo que está ahí en exploración, interrogatorio, un poquito de bodega para poder este... Oh, aquí está mucho más. Para poder este... No, quedó muy bien, mira. Muy amplio. Ay, no, esto está... No, está de lujo. Y los muebles, pues también los te dieron. Entonces estamos estrenando todo, ¿verdad? Sí. Sí, se rompió el furniture. Sí, es hermoso. Sí, es hermoso. Buena furniture. Y el frigobar. ¿Te acuerdas que tenía yo un refrigerador? Sí. Pero ya quedó un frigobar. Un frigobar. Ya vienes. ¿Y su x-ray? No. No. Además, yo sé que si... No es el x. Es indental, creo, va a quedar. Sí, ya lo vi. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Sí. Creo que hay unas cositas y detallitos que se le tienen que arreglar, pero muy poquitos. ¿Verdad? No es tanto. No, no. Para ver si ya empieza a funcionar este área de dental. ¿Qué es lo que ya va de salida? Esto es lo que va de salida. Ya se caducó. Ya. Hay unos de seis meses, pero fíjate que el medicamento que nos han regalado. No quieren que nos han regalado. Sí, es lo que me estaba platicando, que ya no quieren que se hace caucó, ya no quieren. Sí. Y entonces todo esto, pues hay que llevar la salubridad para que ellos lo destruyan. Entonces ahorita estoy haciendo todo el control. Estudios. Sí, también. Estudios. Sí, no. Es que ya no quieren, ya no quieren que haya nada. Digo, pues si quiere ahora que... Hay ciertas farmacias donde uno tiene que llevar la medicina. Ah, para que ellos ya lo depuren. Porque ya no se hacen el baño, ya no se entierran, ya no se visualmente nada. No, no. Ellos hacen la destrucción del medicamento. Y tenemos así varios de estos. Ellos van los recogen. No, creo que los queman. Los incineran. Los incineran. Sí. Y entonces ahorita pues andan eso todavía. Pero miren, no quedó súper bien de aquí. No, está súper bien. Lujo. Queda muy bonito. Sí. No, ya. Social Workers. Queda muy bonito. Es un gran saludo de los baratos de la casa. Con el agua. Por favor. ¿Ves la patita? Sí. Es un gran saludo de la patita. Muy bien. A ver por favor. ¿Y la del cuardería? La del dental. La del dental. ¿Ya no lo conoce? No, no lo conoce, ¿no? No. Estaba aquí cuando... ¿Ustedes ahora llevan tiempo aquí? No, verdad que no. Vamos, vamos. ¿No te acuerdas de aquí? No. Es el... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, entonces, pero no es un... No, no, no. Igual, no. Igual Robert. Hola Etna. Hola. Hola. ¿Qué tal? Nursery. Y por abichos. Y aquí. Y acá. Aquí está el colorido. A lot of toys and games and things. We're getting this thing organized. Kids can have things to play with. Here we come to the new dental clinic. It has everything except a dentist. This is what I'm going to do. Wow. Wow. That's very machine. Look at this. This is the board. Again, out there. Yes, this is the board. This is the board. Now they have a new dental office. They're in Pruvalo. They have a floor. They have an extra machine. They have a compressor. They have running water. They're very old units. I still don't know the hookups. This is for the hand pieces. But I still don't know if there's the power for the hand pieces. I don't know if this works or not. But at least we have an extra machine. And I compress that's the board in the chair. But they don't have instruments. They don't have dental film. They don't have dental solutions for the film. They don't have instruments. This was the first room we ever came to 10 years ago. It was just a big storage room. Dark and scary. Look at it now. This is their reception room where they bring people, possible donors, sponsors and things for their programs. Here we go. And that's what I'm carrying. These are my personal books. That's his books. Yeah, his own library. It's like the avenue. I'm carrying all that. Yes, same caravan. These are adults. They're the same books. Yes, same caravan. y está trayendo acá para... un poquito más. Remind Dr. Vallejo, this is where we first interviewed Roman and the little boys and Juan Carlos. No, the little boy. What was his name? Juan Carlos. No. Carlitos. We are here 12.30 and that it's an old boy until I get to the 1. It's a lunch. In lugar of that, it's going to be a lunch. And I'll tell you to all the people that it's at the 12.30. A ver si I can hear it. A carta de recomendación. Ah, sí. Sí, sí. Hay que hacer una carta de recomendación. ¿Qué contesta? No más. No, no. No, sí, no, sí, son chavos. De 60 años. No, güey. No, güey. No, güey. Los jóvenes. Sí, no, 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 no. A ver, hijaputo, para qué es para el examen, eso. No, 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 no. Para que sigan diciendo que se les pareció. Yo, yo, yo recuerdo, yo recuerdo mi primer día de when Uhhhh Trené. Prepa. Ay, 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 la paga. ¡No, pero ya! ¡Para, para! Iba yo caminando una mañana, ahí estaba Raquel Gil, por acá, por si me había doblado, y empecé a salir, así, muy, muy curioso, pero estoy dando el primer paso hacia mi nueva vida. Esta mañana es traigiosa, y ahí iba. Yo ya tenía mi información de normalista, pero estaba yo gustoso de que después de haber dejado estudiar, yo estaba cinco años prácticamente, había doblado, este, escribe, para validar mis estudios y aprobar el examen y llegar a la prepa 1. Y justo el día, el año en el que fue el año movimiento, sí saben que llegó, el representante me dijo, digas, el representante de la prepa 1 era el vasocaso. El vasocaso, ¿no? Yo, 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 yo el juego de apoyo logístico, entonces yo fui de los últimos en salida, y de ahí llegamos al autor de lo que esto cierra Che Guevara para decir, queremos armas, queremos armas, ya, pero es que queremos armas, ya, ya, perdón, yo desde, más atrás, desde 58 cuando me meto la guía, me empezaba a hacer armas, entonces aparte, esta es la cámara, muy interesante la acidencia, no sé quién está sentado, es un querido profesor Vallejo, no, pero esto ha sido una cosa, cuando lo sacó las pistolas, otro pistola, yo fui en la normal, en el 60, y llegó, los soldados se llevaron a la normal y se metieron, entonces organizamos y veníamos en apoyo a Don Salazar y a los demás aquí en la CEP, nos llegamos a Don Salazar, entonces, nos avisan que están tomadas las instalaciones de la normal, pues ahora tomamos las instalaciones de la CEP y de aquí no nos volvemos hasta que nos entreguen a la normal. Bueno, a las 6 de la tarde llegaron, los sacaron, los sacaron, en algún momento, recuerdo muy, muy, claramente por una evidencia, que no se contempla el pago, el director, pero cuando yo no esté, ¿quién va a cobrar? Tengo que tener el requisito, ¿quién va a cobrar? Entonces, vamos a tener que pagar a alguien, pues debemos reflejarlo, debemos reflejarlo, porque no entro dado, ahorita qué bueno que está, y que se continúe, pero si ya no está, entonces vas a tener que mantener ese, el stand de alimentación, y te van a pedir que sea mejor, y cosas por el tiempo, entonces, bueno, qué es lo que está sucediendo, entonces tenemos que hacer esa proyección. Sí, así es, que además es algo que está entrando. Sí, claro. Entonces, como está entrando, lo que dice, cierra, entonces tú ya tienes... Entonces, tú tienes que hacer ese, o sea, yo ni siquiera lo considero, yo, la cuestión de comer alimentario no considero, sino, yo tengo que tener aquí mi receptura para cocinar, para que tenga una comunidad, mi recurso humano, y lógicamente, la persona para que va a los costos de ir a la compra, en el relado, etc., el almacenamiento, etc., etc., ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones que me lleva a la situación de alimentación, como si no... Esté cubierta, pues.